Diploma Castillos de España 1.0, Eco Alfa 7 Hotel Maid Kilo, Portable, Charlie Charlie Alfa 125, Torre Pedro Díaz o la Hinojosa. Estamos a 22 del 9 del 2013, Eco Alfa 7 Hotel Maid Kilo Portable desde Charlie, Charlie Alfa 125 con el Delta Maid Eco 11.020 de Jerez de la Frontera, aquí podemos ver la activación, tenemos que poner un pañito en el coche, ahí tenemos la torre, Torre Hinajosa o Torre de Pedro Díaz, esto es un cortico, es un poquito liguente, aquí veremos, cogemos un poquito la vista, ve, el coche está ahí, este es el nuestro, ahí está Carmen, aquí está Gabriel Borillo, aquí está, aquí está, a ver, aquí estoy yo cogiendo, no me está y me coge, hola. Bueno, y aquí vamos ya a desmontar, que hace un calor que te muere, con el viento y todo. Bueno, este es para el Diploma Castillos de España, Juanito y compañía, saludos, sería y hasta la próxima vez, los escuchamos, copiamos, nos vemos, los queremos, hasta otra, chaito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!